Toda la conspiración para impedir que Venezuela adquiera los recursos mínimos para la defensa. Ahora con más razón, yo solicito delante del pueblo venezolano autorización y lo haré llegar por escrito en los próximos días a la Asamblea Nacional para comprar otro lote de armamento, porque los gringos quieren que nosotros estemos desarmados. Pues no, voy a comprar además de los 100.000 fusiles ronzos, Kalashnikov, que no pelan. Incluso para la guerra nocturna y la defensa en localidades. Que Dios nos libre de una guerra, Dios mío, líbranos de una guerra. Pero tenemos que prepararnos para defender la patria. Si aquí tenemos que morir defendiendo Venezuela, aquí moriremos. Defendiendo la soberanía de nuestra patria. Tendrían que pasar por encima de los cadáveres de millones de venezolanos para poder esclavizar de nuevo la patria libre de Bolívar. No van a poder con nosotros. No van a poder con nosotros. Entonces, voy a...